Auspicia Arenal Negocios Inmobiliarios ¿Cuántas veces imaginó vivir en un lugar donde pudiera sentirse siempre de vacaciones? Rodeado de un paisaje inigualable que cambia en cada temporada. Hoy, Arenal Negocios Inmobiliarios hace posible su sueño, ofreciéndole en lo mejor de Sierra de los Padres, este magnífico chalet, hecho a su medida y con unas vistas panorámicas únicas. Acompáñenos a visitar esta excelente propiedad. La recepción invita a ingresar al living comedor con hogar a leña, amplios ventanales y puerta a ventana abiertos a la vista y a la hermosa piscina. La cocina con barra de sesonadora nos permite mantenernos siempre en contacto visual con la sala y con el paisaje que nos rodea. En la planta baja encontramos además un baño completo, el acceso al garage y a una cómoda baulera. Ya en planta alta, dos cómodos dormitorios con salida a una amplia terraza nos permiten disfrutar del maravilloso paisaje. Por pasillo accedemos al baño compartimentado con hidromasaje. En el Parque de Esmerado Cuidado se ubica una soleada piscina con solarium y madera de donde se puede observar una maravillosa puesta de sol. La propiedad, realizada con materiales de primera calidad, cuenta con calefacción central por radiadores, todo el vidriado en DBH doble y carpintería de excelente calidad sobre un lote de 600 metros cuadrados. Marque una cita con Arenal Negocios Inmobiliarios al 463-1545 y no deje de visitar la casa de sus sueños.